¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Bro! Bienvenidos a este stream totalmente estrambótico Bienvenidos a todos los que andan el día de hoy por acá ¡Ey bro! Yo creo que ya es hora, bro El día de hoy lo que vamos a hacer es jugar Dusty Tree ¡Ey Leopster! Bienvenido, mano ¡Bro! Mira, bro El objetivo del día de hoy en Dusty Tree va a ser pasarnos el juego O sea que lleguemos al punto ese de Dusty Tree Que la cámara se vea ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una motiza, una motiza insana El objetivo, pues, va a llegar pasarnos el juego 4 millones de metros, pues Normal, tranquilo A ver, bro De 10 personas se hace la partida De 10 personas Creo que, creo que todos pueden entrar ¡Lo abro! ¡Abriendo! ¡No! ¿Quién entró? Se llenó el server Pensaba que no éramos más de 10 ¡Uy, bro! Yo iba a decir ¡Mano! ¡Aparecí en el final del juego! Yo nunca había aparecido en el techo, bro Dios mío, una empanada Ey, mira, me encontré una empanada, mano ¿Pero en cuál? No, no, yo creo que no hagamos este, bro Mejor hagamos la buceta ¡Ah, no! Hagamos este directamente No, bro No quiero que nadie se coma mi empanada La voy a esconder aquí Ojalá esté ahí cuando regrese A ver, bro Hagamos la Lambo La sé reparar, obviamente Mira Tiki Bro Dios mío, bro Tremendo B12, mano Esto es un B12, sí o sí, bro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro cilindros Bro, Dios mío No es un B12, mano No, estafó Lamborghini Y tu empanada ¡Mi empanada! ¡Hue, p***! ¡Eh, eh, 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 eh! Adiós, pedazo, pedazo de pobre t*** Ey, bro No me toquen la palanca, mano No, bro Están buggeando mucho el carro, mano ¿Saben qué, bro? Yo les regalo este carro Yo me voy Me voy a ir en mi camionetita No, no, no Ya mucho estramboticada Yo vi un dato curioso de este juego Que aquí hay una nota En un video de Leopster ¡Suscríbete! Ey, bro, programmer Déjame manejar a mí, please Yo tengo que ser el conductor Tú sabes que yo soy el mejor conductor De todo el oeste De todo el medio oeste A mí me dicen el Drive Empire Bro, déjame manejar, porfa Tú sabes, bro, tú sabes ¡Vamos! En la venta No, 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 no ¡Ayuda! No, bro, bro, bro Dios mío, mi carro ¡Puedo volar! ¡Ah! Salí volando y morí Tres No, bro, emilia Matate Ey, maten a mantis, mano Matalo Ey, matate, mantis Hace un baile Hace un baile Y te perdono la vida, pues Hace un baile Ese estuvo chimba La verdad Ese estuvo goti Me gustó Ya te perdonamos la vida ¡Ah! Ey, buenos ba... Uy, bro Ey, bro Se baile el de Otter Estuvo duro, bro Te perdono la vida Jesus Atento Tengo la solución Dios mío, bro Tenemos al ingeniero ¡Hala! A ver, a ver, a ver ¡Hala! ¡Dios mío! Un ingeniero totalmente mecanizado Espérate, voy a coger un arma ¿Por qué se murió mal, hermano? No, bro A ver ¡No se murió! ¡No, bro! ¡Le Otter voló! ¿Quién sabe qué habrá consumido? ¡Le Otter! Deja de consumir hongos extraños, bro De verdad Mucho por hoy, bro Mucho por hoy De verdad Tranquilo Tranquilo, bro Tranquilo No, Dios mío Yo creo que yo también estoy consumiendo algo muy raro ¿Por qué ves con una camioneta volando, bro? ¿Qué es esta cosa, bro? ¡Dios mío, eres tú! ¡Dios, sálvame! ¡Ayuda! Prepárense para el impacto Mayday, Mayday, Mayday Preparate, zapa Preparate porque Nos va a caer una... Hay que aprovechar aquí, bro Ey, bro Yo creo que consumieron No sé, bro ¡Ayuda! ¡Ya no sé dónde estoy! Espérate, ¿dónde está la camion? La camioneta debe estar... Ya no veo un cubo Es que, bro Jugarlo de 10 personas Es jugarlo en modo difícil, bro Jugarlo en hardcore O sea, bro Si nos pasamos el modo hardcore No, bro Es que ya estamos dominando Los estándares, sinceramente ¿Será que llevamos mucho peso o qué? ¿Será que el EOTSTEN está muy gordo? ¡Ay! Por fin, por fin Ahora sí Ahora sí nos fuimos ¡Nos vamos para Cartagena! No, bro Esta mier... Uy, bro ¿Qué está pasando esta camioneta? Está muy lento ¿Sí o qué? Visus, quitarle el remolque Es que entonces Nosotros en qué nos vamos, bro Si le quitamos el remolque Baila El problema es que Estamos jugando muchos, bro Yo creería que es el gran problema A ver, bro Tocó No, bro Es 5 ¡Eso! Ya, ya nos fuimos así Nos fuimos En esta partida Sí rompemos el récord mundial, bro 27.894 millones de metros, bro Tranquilo Dios mío Doble motor Doble potencia Mira, bro Llevamos un 4 cilindros Más otro 8 cilindros V, V Dios mío 8 cilindros en línea Dios, Dios, Dios Yo obviamente voy a ser el conductor Me pueden llamar como Don Jesus O sea, ustedes me pueden decir Jesus, tengo ganas de cagar Entonces yo paro Paro una gasolinera Los espero Obviamente no los voy a abandonar Y ya, bro Y ya Por fin Empezó nuestro viaje A Cartagena Arrancada Zapa Espérate, espérate Hay algo mal en esto, bro Hay algo mal en la tecnomecánica De este vehículo Ahora sí Espérate Propongan buena música, mano Después de un año Ya por fin arrancamos Van todos bien Si alguien tiene ganas de cagar Me dicen Eh, paramos atrás de una piedrita Es que aquí no hay hojas No sé Y traen papel de baño, mano Ahorita miro los ¡Aaah! Apaguen el motor ¡Miercoles! Ay, espérate, espérate Mi carro ¡No! ¡Qué mierda de juego, mano! Lo peor es que me están profanando ¡Dios mío! ¡El pana Miguel! ¡Hace un rato conocí al pana Miguel! Ey, ya tengo mi empanada, mano Voy a guardar mi empanada aquí atrás Nadie me la vaya a robar, por favor No me lo voy a comer de una vez Porque estos males son unas ratas, bro ¡Eh! No quiero recordar estas pesadillas tan estrambóticas, mano Mejor vámonos Que choquen, que choquen Bro, mira A mí me dicen el driving, pero ¡Mano! ¡Pasamos los mil metros! ¡Récord oficial del canal, mano! ¡Mil metros pasados totalmente oficial! ¡Word record! A ver, bro ¡Primera parada! ¡La casa de mi tío! Eh, bro, yo no había visto esta casa, bro Esta casa se ve que... Secuestran niños, te lo juro ¡Ay, mano! ¡Ay, bro! ¡Por fin tenía hambre! ¡Ey, bro! ¡Un africano! ¡Nos alcanzó la tormenta! ¡Los mío! ¡Ayuda! ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mano? ¡Se murieron de hambre! ¡Se murieron de hambre! ¡No, bro! ¡Mero vene... 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 Venecianos ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No! ¡Perdimos a otro! ¡Estoy a punto de morirme! ¡Espérate! ¡Metele nitro! ¡No! ¡Leotster! ¡No puede ser! ¡Leotster! ¡Veo el cielo! ¡Veo la luz! ¡Se aproxima! ¡La veo! ¡La veo! ¡Aaaaaaah! ¡No, bro! ¡Ah! ¡Dios mío! Esto está siendo muy difícil, mano Esto está siendo muy difícil, bro La verdad Ya... Ya va siendo hora de ponérsela a 10 A ver, bro No quiero... No quiero meditar al otro equipe Pero, bro ¡Qué camioneta tan pobre! Y, bro Tenemos hasta una vaca de oro, bro Yo no quiero presumir Ni nada ¡No, bro! Esa camioneta quiero ver O sea Muy lenta ¡Adiós! Pedazo de zapa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, mano! ¡No! ¡Mi Lamborghini! ¡Aaaaaaah! ¡Mueranse mejor! Nuestra van ¡La explote! Yo me doy, bro Ya mucho ¡Uy, no, bro! Ya mucho, ya ¡Ey, la otra! Mira, bro Hay que hacerlo de verdad, bro Hay que hacerlo de verdad Está así ¡Es que son 300 metros! Ya, ya, ya La siguiente totalmente serio, bro Total, total, total ¡Bro! Yo he estado cansado de perder tanto Mira, bro Aquí hay una tienda Espérate, espérate Vamos a frenar bien ¡Así se frena! De donde yo vengo Normal Así se frena, mano Ustedes saben ¡Uh, uh! ¡Me siento peligroso! ¡Ey, bro! ¡Ah! Tranquilo, bro Tranquilo ¿Quieres pelea? ¡Ah! ¡No, bro! En esta partida En esta... Bro, esta partida Literalmente Es pendejos No dura nada ¡Eh, eh, 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 eh Cuidado ¡Ey! ¡Ah! ¡Uy, mano! ¡Cáime, revienta! ¡El an... ¡Ah! ¡No, mano! Frenar en este juego Es magnífico ¡Qué rayos, bro! Estoy muy sorprendido Ya llevamos tres horas ¡Ay! ¡Ja, Dios mío! Esta nos tiene que salir Porque si no, de verdad me mato Recemos por Jesucristo, mano ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! No, ya, ya, ya En esta hay que ir totalmente serio Hagamos una cosa clara Hagamos una predicción Para que apuesten sus puntos del canal ¿Cómo que cien mil? ¡Es que cien mil! ¡Dios mío, bro! ¿Quién apostó cien mil así? Yo voy a hacerlo claro Para que el que apostó cien mil No los pierda La verdad ¿Qué hacen lo claro? ¿Qué hacen lo claro? ¿Sí o qué, programmer? ¿Sí o qué, bro? Hay que hacerlo claro Aquí hay gaso Aquí hay gasolina Espérate Recargamos aquí tranquilo Ahí voy bien Avísenme si voy bien Ahí voy bien Sí, ok Ahí, ahí, ahí ¡Vámonos! Por fin, bro Lo hicimos bien Gracias, gracias, gracias Ahí por ayudarme a Lucas Y al guineus Se murió, bro Se murió el guineus Se murió No guineus Ahora sí, hay que llegar a los diez mil Para asegurar No, 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 no Bien, 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 bien Estamos bien Aquí esto, eso ¡Esa! ¡Por fin! Ok, llegamos Espérate, bájense Sin comerse la puerta, lógicamente ¡Alguien se murió! ¡No, Gui! ¡Dios, no, oro! Ok, lo bueno es que ya se hizo de día Lo malo es que no tenemos comida Lo bueno es que ahí ya vienen, supuestamente Lo malo es que me voy a morir Si no vienen rápido No, oro, es que pensaba que se iba a poner a trolear Gracias ahí, mucha gracia, mucha gracia Frenamos aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo voy a decirles que yo controlo y pum Marija, espérate que siento que me voy a morir ¿Por qué se nos puso así el carro? ¡Ey, se está regando! No, 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 no No estaba cerrada Bueno, menos mal Menos mal estamos bien ¿Quién quitó la rueda, mano? ¿Qué le pasó a la rueda? No, oro ¿Y la rueda qué le pasó? Uy, oro, no puede ser A ver, Max, Max ¿Tú sigues vivo? ¿Por qué no podemos perder esos puntos? Igual podemos ir caminando mientras tanto Mientras que nos recoge Max No, oro Tocó caminar Tocó caminarle, la verdad Tan cerca, pero tan left Literalmente, mano Hay que esforzarse al llegar caminando A ver, bro Si me aparece comida En esa casa Yo ya me proclamo La verdad Ya casito Ya casito Me proclamo, mano No, maldito zombie El cul Uy, no Este zombie de miércoles ¿Qué, mano? Ay, mano, 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 mano No, maldito zombie de miércoles ¡Jesucristo, ayuda! Bro, yo no puedo usar esto, bro Pero gracias Tú salvate con ella, bro Tú salvate con ella Yo no puedo usar esa, bro Dios, traje comida Bro, estoy muy lejos Bro, alcáncenme, por favor Vayan a toda velocidad No puedo perder, mano No puedo perder Que me alcancen a toda velocidad O algo con comida, bro Porfa Traeme con... Bro, no puedo usar esto, bro No puedo, no puedo Voy en contra de las reglas, mano Bro, y un tornado Comete una picha, bro Es que un tornado No, bro Traeme comida o algo No, me morí Me morí Bro, no tienes comida ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tomala, Emilia Zapopero Tomala Normal, tranquilo Normal Normal Estoy vivito y coleando Aquí yo gané Yo soy el dueño de esta partida Yo soy el Drivey Empire No, cométela, Emilia Cométela, ya Ya, ya Y tú también, Mauricio Cométela Ya, yo ya me... Yo me morí, pero feliz La verdad Yo aquí me morí feliz Aquí me morí feliz Yo soy el verdadero Drivey Empire De verdad, bro Aquí no me pueden negar Una reverenda mierda Baila, bro 10.062 metros caminando Récord mundial Rompo el récord mundial Caminando en Dusty Trip Ese va a ser el título del video, pues Me dio hambre, chucha Y adiós, chat ¡Nos vemos! El youtuber más grande del Dusty Trip Adiós Lo quiero matar a este ciudadano Igual anda ahí ya Si me ataca, yo le disparo Ey, creo que es mi amigo, mano Ey ¡Aaaaaaah! Dios mío, sálvame Sálvame, bro Veo la luz La observo, mano La observo ¡Aaaaaaah! Y ahora sí Nos vemos Muchas gracias por todos Buenas noches Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!